Bueno y ahora nos encontramos con Bianca, por favor coméntame acerca de que personaje de anime tu estas caracterizada Pues yo estoy caracterizada de Peak del anime Shingeki no Kyojin de la cuarta temporada Genial y hablando acerca de la caracterización es importante hablar acerca del cosplay, por favor háblame acerca de eso Bueno es una característica de los personajes de anime que cada fan que uno quiere presentar a su personaje favorito se caracteriza Muchas veces se tarda en buscar cada uno de los ropa que tiene que estar en el personaje Más tardar siempre se tarda un tiempo para buscar y parecerse a ese personaje que uno queremos Por ejemplo acá en Bolivia no hay muchas tiendas de anime que puedan vender ese tipo de ropas Generalmente se hace a pedido y mayormente es un poco más la economía Para hacer el cosplay tenemos que tener una alta gama de economía porque la peluca cuesta el traje también Y generalmente los modistas que hacen nos cobran Actualmente también no en Bolivia las personas discriminan a los que hacen cosplay Porque nos tachan de infantiles o que solamente en Halloween podemos disfrazarnos Pero no, en realidad nosotros nos disfrazamos en cada evento de anime que haya Porque actualmente hay concursos para hacer el cosplay Y generalmente se da un monto de dinero o un premio para el participante que hace Generalmente las categorías para hacer el cosplay es desde los niños hasta los adultos y jóvenes Y generalmente hay algunos jurados que dicen que solamente las flaquitas y altas o flacos y altos pueden Pero actualmente pueden hacerlo todo Por ejemplo yo me caracterizo que yo no soy así flaquita Pero yo soy gordita y yo me identifique con el personaje Y a mí me tardó a hacer el cosplay por lo menos tres semanas Porque no había y generalmente lo utilicé en la ropa americana Porque en la ropa americana hay algunas ropas, algunos disfraces Pero no siempre es igualito Entonces tengo que ir a un modista a que me lo haga el traje En sí igual también las pelucas No hay acá muchas tiendas para comprar las pelucas Porque generalmente la Miku que es una personaje de Vocaloid Tienen que caracterizarse con un cabello largo y unas botas Generalmente los personajes de anime que tenemos que hacer cosplay son sus cabellos bien largos Sus botas Para los hombres es lo mismo Que tienen que hacer sus zapatos, su pantalón y su cabello Muchas veces como ya les dije No siempre podemos conseguir eso Tenemos que buscar pelucas, tenemos que buscar ropas Y generalmente para los niños también Porque dicen ¿Cómo le vas a disfrazar a tu niño eso? Pero si el niño quiere disfrazarse de Goku, de Dragon Ball Z Tenemos que cumplir eso Y para que participe tiene que parecerse Muchas veces en los concursos de anime, los eventos que hay de cosplay Muchas veces los jurados no siempre te hacen pasar a semifinales Porque te dicen tú no te pareces O son muy discriminadores Actualmente no debería haber eso Pero bueno Yo les digo a las personas que Que no les importa lo que digan los demás Que ellos lo hagan Porque les gusta Que si les gusta el anime que lo hagan Que digamos si los géneros del anime hay El yaoi, el hentai El anime normal, así Que lo hagan ¿Qué les importa que les discriminen? Si te gusta algo Solo tienes que demostrarlo Y que la gente que diga, que opine Que le valga lo que opine Solo disfruta Y haz lo que más te gusta Si amas el anime Hazlo Los otakus Siempre se bañan Y pues Hay que pasarlo bien Bueno y ahora es momento De hablar con Jessica y Lindsay ¿Qué tal? Hola chicas ¿Cómo están? Muy bien Bien Bueno pues nosotros estamos muy ansiosos De que nos hablen acerca de otro género De lo que es el anime Por favor coméntenos El yaoi O también conocido como BLE Es la relación íntima Entre dos hombres Bueno hay distintos géneros Y ahorita voy a hablar Del Omega Birds Bueno aquí Hay tres protagonistas Es el alfa El omega Y el beta Entre esos tres El alfa Es el dominante El que Bueno Es el dominante Y el omega Es el que se puede reproducir Y el beta Es el más común Bueno El yaoi Se ha creado En los años 70 Y aquí Se ha aceptado En Bolivia Se ha aceptado El 2008 Y esto se celebra El primero de agosto Bueno Hay distintos tipos de yaoi Hay el yaoi heart El yaoi depresivo Y el yaoi omega birds Bueno en el yaoi Más ven las mujeres El yaoi Que los hombres Y a los hombres Se los conoce como fundashis Y a las mujeres como fugoshis Es bien difícil dejarlo Hay chicas que no lo pueden dejar Entonces Las chicas que inician Con el yaoi Ya no Me dijiste Ya no se van Ya no pueden salirse de eso Porque es No sé difícil ¿No? Sí Bueno a lo contrario De los hombres Hay veces que los hombres Dicen que eso es feo Y no pues no es feo Las chicas lo decimos De otra manera Que es bonito ¿A ti te gusta el yaoi? Sí ¿Qué te gusta del yaoi? El drama El daño psicológico La comedia Lo que hacen reír Es que tienen otras cosas Que a veces el chico Se sabe disfrazar de mujer Para conquistarle a otro chico Y así Buenísimo Por favor ¿Podrías comentarnos De qué estás caracterizada De repente? Somos de una escuela preparatoria Que las dos Estamos en un grupo De fotografía Muy bien dicho Eso y así Bueno chicos Por favor Ahora conversemos Acerca de una experiencia propia Por ejemplo ¿A qué edad ingresaron A lo que es el mundo del anime? Yo conocía muy pocos animes Cuando era niña Conocía los básicos Dragon Ball Pokémon Digimon O sea Muy poco Después ya Hace unos Tres años Más o menos Volví a ver anime Gracias a él Él me volvió a meter A este mundo del anime Y empezamos a ver animes Como pareja Genial Son pareja Sí Buenísimo Aquí podemos ver también Un claro ejemplo De eso que es muy lindo Que entre pareja Puedan compartir gustos Aficiones Muchas veces pasa Que hay El chico le gusta una cosa Pero la chica no O al revés Y bueno pues Eso puede causar hasta peleas ¿Verdad? Pero no es su caso No No es su caso Y bueno Por mi parte Yo he iniciado Por lo menos Desde los 10 años Igual viendo Dragon Ball Cosas de esas Pero lo gracioso Es que de mi parte Yo no sabía Que era exactamente anime Yo lo veía como Ah un dibujo animado Exacto Sí ya después Poco a poco Mientras veía más Otros animes Ya buscando Informándome Me he dado cuenta Y me he enterado De que es anime Esto viene de Japón Claro que sí Y nos pasa a muchos ¿Verdad? Yo de niño Y conocemos mucho ¿Verdad? Bakugan Dragon Ball Z Después Naruto Pokémon Que bueno Pues mayormente A nivel mundial Son muy conocidos Pero también existen Muchos más ¿Verdad? Por favor Coméntame ¿Cuál es tu anime Favorito? Uy yo no puedo Escoger un anime Favorito ¿Tienes muchos? Muchos Pero el top 2 Para mi Sería Shingeki no Kyojin Que ya ha terminado El manga Ya no está en emisión Pero el anime Sí está en emisión A fin de año Va a salir La última temporada ¿Nos podrías Spoilear un poco? ¿O nos podrías Comentar un poco De lo que trata Para que las personas También les llame la atención Y puedan ver este anime Bueno Al inicio Se trata de Personas que están Encerradas en muros Y titanes que atacan Pero al final Cambia totalmente La historia Se muestra El trasfondo Se muestra La verdadera historia Se muestra Por qué han surgido Los titanes Quiénes son los titanes Se muestra Por qué están en los muros Qué son los muros Se muestra Ah Es hermoso Genial Me llamó bastante la atención Yo creo que le voy a dar Una revisadita también a eso Por favor tú coméntame ¿Cuál es tu anime favorito? Por mi parte igual Sinceramente Yo no puedo escoger Entre One Piece Y Los Caballeros del Zodíaco Los Caballeros del Zodíaco Yo lo he visto Desde que era muy pequeño Y One Piece Bueno lo he visto Desde que estaba Por lo menos En la prepromoción De mi colegio Y los dos me encantan Los dos son muy buenos Los Caballeros del Zodíaco Son muy conocidos Todo el mundo Casi lo ha visto Háblame acerca Del otro anime One Piece Más o menos De qué es Igual One Piece Bueno es un anime Súper antiguo Si no me equivoco Tiene ya más de 25 años Que bueno Se trata sobre Los piratas Un pirata que quiere ser El rey de los piratas Y todas las aventuras Que va a tener Con su tripulación Batallas que va a tener Con la marina Con otros piratas Para lograr ser el rey Genial chicos Este anime Lama bastante La atención De las personas Yo sé que ellos también Van a revisar En casita Ya para finalizar Quiero saber Su opinión Sabemos que en la sociedad Hay todo tipo de personas Y bueno Hay personas Que catalogan A los que Les gusta el anime Como personas infantiles Porque se visten De manera diferente O se caracterizan Por un anime En específico ¿Verdad? ¿Qué opinan acerca de eso? Yo pienso que ellos No tienen ningún derecho De opinar sobre nosotros A nosotros nos gusta hacer eso Y si nos queremos vestir así Para el diario Es un problema nuestro A nosotros nos encanta Nos encanta caracterizar Nos encanta hablar de eso Y mostrar que somos otakus Que no significa Necesariamente fan del anime Significa fan en general Pero a nosotros nos gusta eso Y a mí en lo personal No me importa Lo que piensen los demás Bueno en lo personal Yo pienso que Mientras no hagas daño a nadie No importa como te vistas O que es lo que te guste Nosotros por ejemplo Yo no soy tanto De usar cosplay Como usan otros Pero si uso por ejemplo Unas sudaderas así Con símbolos O imagen de algún anime Y a mí me gusta Y yo pienso que Si a esas personas Tal vez no les agrada Es bueno Es su problema Pero mientras Uno no haga daño a nadie No tiene por qué molestarles Bueno sabemos que existen Muchos géneros de anime Y personalmente chicos A mí me gusta bastante Lo que es el terror ¿Qué animes me recomendarías Por favor? Animes gore Como se los dice también Te recomendaría Akamera Kill Elfen Lid Tokio Ghul Blood Sea Y Another ¿Me podrías comentar En qué consiste el gore? Muchas personas No tenemos esa idea clara El gore Tiene significado Más que todo En lo que es Sangre Horror Decapitaciones Tripas O Desmembramiento Sí exacto Sí Más en eso Bueno Una serie Se puede decir De anime muy conocida Es Death Note ¿Verdad? Yo la he visto Es muy buena ¿Podrías comentarme Un poco también Acerca de esta serie? Death Note Nos habló más Sobre el caso De un asesino De un libro De un libro El cual una persona Lo escribe Escribe el nombre Del personaje De la persona De la forma En la cual Quiere matarla O asesinarla Y es un caso También más de este Más un caso policíaco De investigación Y así Y también podemos observar Tu caracterización Que igual llama Bastante la atención ¿Tú la has realizado O la has comprado? Sí Yo lo he realizado No es nada difícil Este personaje Hay otros personajes Que sí Tienen muchos detalles Muchas características Generalmente Uno necesita ayuda Puedes tener Ayuda de Cosmakers Que se dedican A hacer trajes Especialmente De anime O de cualquier otro personaje Bueno Ya para finalizar La invitación Para aquellos muchachos Para aquellas muchachas Que quieren ingresar Al mundo de anime Pero específicamente A lo que es la caracterización Al cosplay Por favor Unas palabras La verdad amigos El cosplay Es un arte Un arte El cual no se ve La verdad A mi me gustó Por lo que son sus colores Por lo que son Los vestuarios Más que todo Se enfoca en lo japonés Y eso es lo que más Me llamó la atención Buenísimo Y también tú Por favor Unas palabras Para esas personas Que quieren ingresar A este mundo Si quieren caracterizarse De algún personaje Háganlo con amor Háganlo por su gusto Por más que haya personas Que te discriminen Que te digan Que no te pareces Que tú lo hiciste feo No les hagas caso Hazlo por ti Siéntete bien tú Y disfruta del evento Con tus amigos Caracterizando al personaje Que te gusta Que no te importe Lo que diga la gente Vive tu vida al máximo Punto final A la entrega de hoy Esto fue Tu programa A Jai Urbanu Chau chau amigos Nos vemos ¡Vamos! Chau chau